Con motivo de la conmemoración del Mes de la Diabetes, se desarrolló un curso organizado por el Hospital de Linares junto a la Universidad Autónoma de Chile y que contó con el patrocinio de los laboratorios Abbott y Sanofi. Orgulloso de haber participado en la dirección de las primeras jornadas en diabetes de nuestra institución junto con la Universidad Autónoma, Laboratorios Sanofi y Laboratorios Abbott. Se llegó a fácilmente 100 profesionales de la salud de la provincia de Linares en donde podrán ejercer todos los conocimientos obtenidos con nuestros pacientes y usuarios de la región y de la provincia. La actividad se llevó a cabo en el Teatro Municipal de Linares y asistieron técnicos, enfermeras y médicos de la atención primaria y hospitales de las comunas de la provincia. Esta jornada de diabetes ha sido una jornada muy grata, una jornada muy enriquecedora para nosotros. Hemos conocido nuevos tipos de insulina, nuevos sistemas de monitoreo hacia nuestros pacientes que podemos empezar a implementar dentro de nuestros centros. Así que estamos muy agradecidos, muy felices de esta nueva jornada y esperamos que se sigan repitiendo cada año nuevas jornadas. La capacitación de diabetes la encontré muy buena, muy buenos exponentes, la información actualizada que es lo que más nos importa a nosotros. Y nada, seguir asistiendo a las capacitaciones que se realicen ya que me pareció demasiado bueno. Consideramos que es muy necesario que se hagan estas actividades ya que nos permite actualizarnos en el manejo de la diabetes y sus complicaciones. Además de también nos permite compartir con los colegas de la región, conocer a nuestros especialistas, los cuales en muchas oportunidades conocemos vía digital o por referencia y no personalmente. Así que por tales motivos considero muy necesarias estas actividades y bueno, agradecido de los organizadores también del evento y de los expositores. La alimentación no saludable, la vida sedentaria son causas importantes que permiten que los casos de diabetes se incrementen cada día más. Gracias. 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 Gracias.